Nominados a Mejor Videoclip, MN Ecuador 2014. Bernetia, últimamente no. Inferno a Bello, capital plan, se desestimó. Inferno a Mejor, capital plan, se desestimó. Inferno a Mejor, capital plan, se desestimó. ¡Más bien! ¡Marquez! ¡Eli Romero! ¿Para qué grabo esto? ¡Eli Romero! ¡Secretos de Keto! ¡Los estrambóticos! ¡Oye mi chumla! ¡Dat Rancher! ¡Y me entiende en mi corazón! ¡Eli Romero! ¡Savis Carlos! ¡En mi nombre! ¡José Antonio Mora! ¡Felago Mora! ¡Iraela! ¡Loma! ¡Los rebeles! ¡No nos van a callar! ¡Rebeca! ¡Marcí! ¡Fuera de este mundo! ¡Marca José! ¡Sivir para extrañar! ¡Peter Lucho! ¡Prepiero mucho! ¡Los plicas! ¡Tiene derecha la fama! ¡Rosa Frenzy! ¡Presasco! ¡Cósmico! ¡Angeleín! ¡Aviboy! ¡Mueve! ¡Ruyan Hebe! ¡Getting Machine! ¡Tres dos! ¡Famos! ¡Famos! ¡Fuego! ¡Locuntora! ¡Valentina López! ¡Valentina López! ¡Can't break it down! ¡Gustavo Herrera! ¡Decisión! ¡Márquil Jereno! ¡No! ¡Prime Minister! ¡Sube el atentado! ¡Mikki Martín! ¡Mostrando de Suizo! ¡Lavandillas! ¡Estoy rando! ¡Está haciendo que sí! ¡Mite Luisa! ¡Kembambay! ¡Panchotello! ¡Maltina! ¡Wilminson! ¡Nena! 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 ¡Grey! UCLA! ¡Y 7 47 sedan! ¡Si no sabías! ¡Nuncio! ¡ telefonas! ¡Girlo Zopata! ¡Nemp 개 de amor! ¡Alma Randahata! ¡Sornido del Dieto! ¡Socely Pavacho! ¡Soy como rumbo! ¡Guardalaya! ¡LievoGero! ¡Landado! ¡Se ve luz y sombra! ¡Japo! ¡No!